Mi obra es de tipo universal, menos anecdótica, menos ponchos de indios, menos sombreros de indios, es solamente el hombre descarnado de América. El mismo pueblo, varios matices, expertos en el tema, atento a donde pises, salimos de donde la escasez nos bendice, agradecido por lo que ahora soy yo. El mismo pueblo, varios matices, expertos en el tema, atento a donde pises Salimos de donde la escasez nos bendice, agradecido por lo que ahora soñó La historia mía está probada, soy amante del puro y de la colada Del aguardiente del dinero que me lo gastaba, eso no es nada Que la plata la vida y no te lo paga desde Quito Aquí como estrategia entre delitos, orgullosos del origen De donde salimos, así me educo el barrio, firme de flow bandido No hay pausa, no perdemos el sentido, derrotamos clase de la que carece en tus oídos Tengo a mi barrio en el mapa, el cacique suelta la capa Mi ejército de sudacas con curanderos y plantas Enciéndeme la vela mijo lindo, ya me toca Zúmbalo, cruzando el charco, cierro woukas Juntando raíces, volviendo matices, la música está descalza Tendré la certeza, cuida tu cabeza, la podemos volver sansa Y acá nunca se descansa, se trabaja por ser mejor Si el rap nunca murió, vino a vacilar al Ecuador Compa, yo lo sé que es el destino Nací pa' ser leyenda de este mundo clandestino Hoy tomando huachaca, mañana con trago fino Raíces del pueblo, ecuatricolor y pop latino Yo no voy pa' atrás ni pa' tomar impulso Poco el indianus y cojo el rap y llego mi turno Guardo sin the street, de mi tierra no huyo Material de exportación sonando por todo el mundo Hasta el nombre de mi barrio lleva rapa Constancia y disciplina, ya estamos en el mapa Gracias a la people que siempre me respalda Latinoamericanos jugando siempre con fire Hoy levanto bandera Suena cosa buena, mi flavor te envenena La vaina que te quema Reina en la escena, nuestras voces hoy resuenan Plástico, ecuatoriano y todo estilo clásico Práctico, a esto me dedico cien por ciento bro Nunca estático, en sistema tétrico Criollito voy narrando realismo mágico El mismo pueblo, varios matices Expertos en el tema, atento donde pises Salimos de donde el escasez nos bendice Agradecido por lo que ahora soy yo El mismo pueblo, varios matices Expertos en el tema, atento donde pises Salimos de donde el escasez nos bendice Agradecido por lo que ahora soy yo Te hace pelado que hice rapio, manito para yo dejar mis huellas Busca del oro por todos los barrios que no tienen pero la sueña Mis reyes son de latín, hipa, bandes y todo por más music bella Estoy soñando con tarimas hoy, haciendo money de ellas Yo la corono pero por lo menos tengo para sacer el hambre Pero si un batido sueña te juro compita que siempre ya la sueña en grande Lo hago por la mamá, la gargala, guagua, la familia, güero y sangre Mi madre sagrada hace hipa, lo juro por mi santa madre Compa yo lo sé que es el destino Nací pa' ser leyenda de este mundo clandestino Hoy tomando huanchaca, mañana con trago fino Raíces del pueblo, ecuatricolor y pop latino El mismo pueblo, varios matices Expertos en el tema, atento donde pises Salimos de donde el escasez nos bendice Agradecido por lo que ahora soy yo El mismo pueblo, varios matices Expertos en el tema, atento donde pises Salimos de donde el escasez nos bendice Agradecido por lo que ahora soy yo Raíces, raíces, raíces ¡Suscríbete al canal!